¿Qué hay gente? Espero que estén bien, este es un episodio más de Lichal Scott Decision Podcast Su podcast donde hablamos del contenido de las artes marciales mixtas en español En esta ocasión les traigo como de costumbre cada lunes por lo general Les traigo lo que es una previa en la cual hablo sobre los combates y al final doy mis predicciones Ya como algunos sabrán, pues suelo aquí utilizar lo que es la página de ShareDoc Una página muy interesante sobre las MMA Y también utilizaremos lo que es Best Buy Arts La página para saber quiénes son los favoritos según los momios Me presento, antes que nada yo soy Lichal Scott, su host Y esto de Lichal Scott Decision Podcast lo puedes encontrar en tu plataforma de podcast preferida Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify En tu plataforma de podcast preferida Y también lo puedes encontrar en YouTube en formato de video Ya sabes, cada lunes y cada jueves hay un nuevo episodio de Lichal Scott Decision Podcast Pero en YouTube hay contenido adicional Así que si te interesa, dirígete hacia YouTube para que te puedas enterar del contenido adicional Que voy subiendo en mi canal de YouTube Así que una vez estás en YouTube Te invito a que le des like al video Y lo compartas en tus redes sociales Para que tus amigos se unan a la conversación Y después también te invito a que le des al botón de suscribirse Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video Así que una vez dicho esto, una vez que te hayas suscrito Que le hayas dado like al video Podemos empezar entonces con las predicciones Del UFC 255 Figueredo vs Pérez Empezaremos con este combate Luis Cose y Sasha Palatino También hay que decir que por el tema del COVID y todo esto Sabemos que últimamente los combates por lo general han estado cancelándose Hay muchas carteleras que se han cancelado combates por este tema Pero ya lo saben En el momento que estoy grabando este video, este podcast Ya saben que no De momento no hay ninguna pelea cancelada Empezaremos con Luis Cose Y Sasha Palatino Luis Coche de Monster Aquí Sherdog no nos dice la edad que tiene este peleador Lo buscaremos por aquí rápido A ver que nos dice Tapology Tapology nos dice que tiene 25 años Tapology nos dice que tiene 25 Tiene un récord invicto de 7 victorias consecutivas 5 victorias por knockout Tiene pues Un récord con mucho Como podemos ver aquí Un 71% de sus victorias han sido por knockout Y un 29% por la sumisión Es decir Al final del día Un 100% en finalizaciones Todas sus peleas Las ha ganado por finalizaciones Increíble este peleador Y por lo que veo aquí Todas en el primer asalto Es un monstruo No lo conocía No lo conozco Pero al otro lado tenemos al Saisha Palatino 31 años 6 pies de estatura 5 victorias 2 derrotas 3 victorias por decisión Es de Hong Kong Por lo que dice aquí Actualmente viene de una victoria En septiembre del 2020 Y estará debutando en la UFC Kose también estará debutando en la UFC Así que será un combate muy atractivo El favorito es Pero amplio favorito es Luis Kose Y ya vimos por qué Así que si van a ir por uno Vayan por Kose Y es muy probable que sea Es muy probable que sea por finalización también Nunca ha ido a un segundo asalto Este peleador Muy interesante esta pelea Y pues ¿Qué podemos decir de Platino En sus últimos combates La verdad que Ha ganado por decisión Y la última por knockout técnico Bueno Luis Kose sería La opción para ganar aquí Siguiente Kyle Daukhaus Y Dustin Stolfus Daukhaus tiene 27 años de edad 6-3 de estatura 9 victorias 1 derrota 8 victorias por la sumisión Viene de perder ante Brendan Allen En junio de este año Pero anteriormente a eso Como podemos ver Tenía un récord invicto Entonces debuta en la UFC Y pierde contra Brendan Allen Esta será su segunda pelea Ya vimos que es un peleador Que le gusta bastante Irse al suelo Y someter a sus rivales Así que ojo con eso Para Dustin Stolfus 29 años 5-11 de estatura 13 victorias 1 derrota 5 victorias por la sumisión Y 5 por la decisión O sea tenemos aquí Dos grapplers Que intentarán buscar La victoria Y por lo general Cuando tenemos dos grapplers Por lo general Lo que vemos Es una buena exhibición De striking Así que Eso es lo que me puedo esperar Tiene aquí Una buena racha De victorias La verdad que 10 victorias consecutivas Tiene aquí Platinop Por lo que veo Y si no me equivoco Estará debutando en la UFC Este será su debut Y a ver Quien será el favorito Dawkaus Es el favorito Con los Menos 260 Es el favorito Dawkaus Y Pero obviamente Es un peleador Que ya Ya se vio en la UFC Aunque perdió Se le ve A lo mejor Con más No sé La gente a lo mejor Le tiene más confianza Para ganar este combate ¿No? Así que Dawkaus Sería la opción Para ir en esta Igual sería Mi opción Para ir ¿Cómo? Yo creo que puede ser Por Creo que puede ser Por decisión Este combate Seguimos Nicolás Dalby Y Daniel Rodríguez Nicolás Dalby Locomotivo 35 años de edad 5 once de estatura Es de Dinamarca Tiene un récord De 18 victorias 4 derrotas Tiene 8 victorias Por decisión 6 por knockout Knockout técnico Actualmente En julio Perdió Ante Jizzy Ronson Perdió Por su misión En el primer asalto Anteriormente a eso Tenía una buena Racha de victorias De 4 seguidas Y es un peleador Que ha ido De menos a más En los últimos años Y que Recientemente Esta derrota Le afecta bastante Para sus intereses Y se enfrentará A un Daniel Rodríguez De 33 años 6 de estatura 13 victorias 1 derrota Y 7 victorias Por knockout Knockout técnico Un peleador Muy completo Un peleador Que te puede finalizar Por knockout Te puede finalizar Por una sumisión Y como vemos Aquí tiene un récord De 13 victorias Y una derrota La derrota llegó En el 2017 Después de ahí Todo ha sido victoria Debutó en la UFC Este año Ante Tim Minx Ganó por su misión Luego le gana A Gabriel Green Por decisión Y a White Grant Lo noquea En el primer asalto En agosto Seguramente lo has visto Yo he podido ver Las tres peleas La verdad que Un peleador Con un striking Muy bueno Tiene un cardio También aceptable Muy interesante Y se le ve Se le ve bastante futuro A este peleador Daniel Rodríguez La verdad que Solamente ha perdido Una vez en su carrera Y que en algún momento Estuvo en Bellator Que raro Que no se mantuvo Pero bueno Yo creo que Daniel Rodríguez Va a ganar este combate Y es el amplio favorito Por los menos 300 Recuerden Fíjense también Que los momios Van cambiando Cada día Cada hora Los momios Van cambiando Así que ya lo saben Daniel Rodríguez Es el favorito Para ganar este combate Y yo también voy Por él Y creo que ganaré El combate Por Creo que lo va a finalizar Así que Daniel Rodríguez Sería mi pick Siguiente combate Sería entonces El de Joaquín Buckley Y Jordan Wright Joaquín Buckley Es la sensación Del momento Luego de que Vence A Kimpa Kan Saganai Por un knockout Impresionante Nunca antes visto La verdad Este peleador Debuta ante Kevin Holland Pierde Luego toma la pelea Con Kan Saganai Y es que Tienen que ver el knockout Ponen en Youtube O en cualquier red social Joaquín Buckley Y eso es lo primero Que le va a parecer Esa victoria por knockout Tiene 26 años de edad 5-8 de estatura 12 victorias 3 derrotas 8 victorias Por knockout De sus 11 Como les dije Había perdido ante Kevin Holland Pero ante Impa Kan Saganai Con una patada De reversa Fue increíble Ese knockout Un peleador pues Que estuvo en Bellator Luego en el FA Llegó al UFC Y se le ven cosas interesantes Al peleador de 26 años La verdad Tiene un buen striking Es muy fuerte Tiene poder en sus manos Y hay que echarle ojo Con eso Por el otro lado Tenemos a Jordan Wright 29 años 6-1 de estatura Tiene récord invicto De 11 victorias 6 por knockout 5 por sumisión Recientemente Debutó en la UFC En agosto Si pude ver esta pelea Ante Isaac Villanueva Ike Y tuvo que ser detenida Luego de que este Lo cortara Wright cortó A Villanueva Y pues Terminó ganando La pelea Que podemos decir Es un peleador Que ya debutó en la UFC Con victoria Aunque no vio Bastante acción Y bueno Veamos quien es el favorito Wright es un peleador Al cual no le vi mucho Como ya les dije No los conozco Solamente tuvo un minuto En esa pelea No le vi mucho Pero por lo que se ve Es un peleador Que es más completo Un peleador Que te puede finalizar Tanto de pie Como en el suelo Y el favorito De la gente Es Joaquin Buckley Por los menos 270 Amplio favorito A ganar este combate Por las mismas razones Por el knockout Que hizo Bueno Joaquin Buckley Sería también mi pick Porque ya lo he visto más Sé que tiene poder En sus manos Y sé que La verdad Está muy motivado A triunfar En la UFC Seguimos con entonces Con los combates Antonina Shevchenko Ante Ariane Lipsky Antonina Shevchenko Es la hermana De la campeona Valentina Shevchenko Cuando llegó a la UFC Se esperaban Grandes cosas de ella Pero recientemente No le ha ido Muy bien La verdad Tiene 35 años 5-8 de estatura Es de Kazajist Kirchgistán Tiene 8 victorias 2 derrotas 5 victorias Por decisión Una peleadora De Muay Thai Como aquí les digo Miren Debuta en la UFC Ante Ji Jung Kim Gana Pero luego Pierde ante Red Samu Daferi Luego gana Nuevamente Y este año Perdido Ante Kathleen Shokage Esto no le ha ayudado Mucho A subir de rango Lleva récord De 2-2 En la UFC Que no es Nada bueno Para empezar Tu carrera Pero sabemos Es un striker Tiene 26 años 5-6 13 victorias 5 derrotas 6 victorias Por knockout Técnico Knockout Viene en una buena racha De 2 victorias consecutivas Luego de 2 derrotas consecutivas En la UFC Y es que Llegas a la UFC Con un gran nombre Porque Podemos ver Que había ganado Bastante Tiene una racha gigantesca Pero llegas a la UFC Y te ponen Ante John Calderwood Ante Molly McCann O sea Es muy difícil Ya luego fue Pues De poco a poco Le ganó a Padua Le ganó a Carolina Y buscará Su tercera victoria consecutiva Que la elevaría Bastante En los rankings Es una pelea Muy complicada Es muy cerrada En mi opinión Aquí podemos ver Está muy cerrada Los momios Dicen que la favorita Es Antonina Shepchenko Con los Menos 150 Menos 160 Eso nos quiere decir Que es una pelea Muy pareja Que va a ser una pelea Muy pareja Que la gente lo ve así En mi opinión Si me preguntas a mí Yo creo que Antonina se llevará Esta victoria Por decisión Y rarísimo A lo mejor Por knockout No la veo por knockout Por finalización De knockout Si por decisión La veo ganándola Por decisión Porque son dos strikers Y creo que Si diría Yo diría Que lleva ventaja Lleva algo de ventaja Antonina Porque es más Experimentada Tiene toda la vida Peleando Y como ya les dije Si es una pelea De strikers Como lo va a ser Yo creo que Antonina Va a ganar Este combate Seguimos Alan Joban Y Jared Gooden Alan Joban Tiene 37 años De edad 6 de estatura 6 pies de estatura 16 victorias 7 derrotas 11 victorias Por knockout Knockout técnico Y pues como vemos Aquí su récord En los últimos años No ha ido De la mejor manera posible Tiene 3 derrotas En sus últimos 4 combates La última victoria Llegó en el 2018 Ante Ben Saunders Un peleador Que bueno Se le veían Buenas cosas ¿No? Según el récord Se le veían Buenas cosas Y le ganó A oponentes interesantes Pero que ya luego Entró en una mala racha Y pues no ha podido Encontrar el ritmo Otra vez Se enfrentará A Jared Gooden De 26 años de edad 6-4 de estatura 17 victorias 4 derrotas 7 victorias Por knockout 6 victorias Por submisión Un peleador Que tiene 3 victorias consecutivas Y si no me equivoco Debutará En la UFC Por lo que veo Peleador Que estará debutando Tiene tan solo 26 años de edad Bueno Se le esperan Grandes cosas Recientemente Estuvo peleando En Titan FC Una buena promoción Y sí Se le ven buenas cosas Este Jared Gooden No lo conozco Por eso no puedo hablar Más de él Y veamos Quien es favorito Aquí podemos ver Que el favorito Es Alan Jovan Pero no por mucho Aquí vemos Que no es por mucho Es favorito Alan Jovan Por los menos 130 Menos 140 Y les diré Por qué no es favorito Obviamente Ya como les dije 3 derrotas En sus últimos 4 combates No le ayuda para nada A este peleador Y no pelea Desde hace ya Más de un año Desde abril de 2019 No pelea Jovan Por el otro lado Gooden Pues tiene 3 victorias consecutivas Y 2 peleas En el 2020 Y esas 3 peleas consecutivas Que ganó Las ha finalizado Así que yo creo Que esta pelea También puede irse A favor de De Gooden Por finalización Creo que puede dar La sorpresa Seguimos Y nos metemos Ya en En competencias Muy poderosas Tenemos entonces A Brandon Moreno La Sassy Baby El bebé asesino 26 años de edad 17 victorias 5 derrotas 5-7 de estatura 10 victorias Por su misión Un gran grappler De altísimo nivel Tiene una buena racha De 3 victorias consecutivas Bueno realmente No puede decirse 3 victorias consecutivas Porque habría empatado Ante Askar Askarov En el 2019 En septiembre Una pelea La cual yo En mi opinión Vi ganando a Moreno Pero la dieron empate Luego le gana A Kaikara France Y luego le gana A Formiga De manera De manera que se supo Unánime Dominante O sea Tal vez no dominante Pero si le ganó Bastante bien Moreno Un veterano ya De la UFC Pero que Estuvo un momento Fuera Estuvo un tiempo Un tiempo Fuera En el 2019 No estuvo en la UFC Porque tenía Dos derrotas consecutivas Luego regresa Gana Michael Pérez Y ya el resto Es historia En mi opinión Yo creo que Brandon Moreno Tendría que estar Ahora peleando Con Figueiredo Pero no le dieron La pelea Se la dieron Alex Pérez No entiendo por qué Pero bueno Se enfrentará entonces A un Brandon Roybal Pelea de los Brandon Brandon Roybal Tiene 28 años de edad 5-7 de estatura 12 victorias 4 derrotas 8 victorias Por su misión Una pelea de grapplers Ya saben Cuando dos grapplers De alto nivel Se enfrentan Vemos una buena Pelea De strikers ¿No? Se convierten En strikers Porque respetan Mucho el grappling A no ser Que decidan Intentar el derribo Y arriesgarse ¿No? Actualmente Brandon Roybal Tiene una buena Racha de victorias Con 4 victorias Consecutivas Y dos consecutivas Dentro de la UFC Con victorias Por su misión Tanto ante Tim Elliot Como ante Kai Cara France La verdad que Una pelea Muy 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 interesante Como ya les digo Yo en un principio Puedo decir Que voy con Brandon Moreno Creo que es el que va a ganar Es el leve favorito Porque es una pelea Muy cerrada Pero yo creo que Brandon Moreno Es el peleador Más experimentado Y es el peleador Que a pesar de su edad ¿No? Es más joven Pero creo que es el peleador Más experimentado Y la verdad Lo veo ganando Es el favorito Por obvias razones Y yo lo veo ganando La verdad Yo lo veo ganando En el striking Tal vez Roybal Tenga un mejor striker Pero yo creo que Brandon Moreno Es su mejor peleador En general ¿No? Y creo que La experiencia que él ya tiene De toda la vida Dentro de la UFC Le dará esa ventaja Para salirse con la victoria Mauricio Shogun Rua La leyenda brasileña Y leyenda de las MMA Ex campeón Peso semi pesado De la UFC Mauricio Shogun Rua 38 años de edad Creo que le quedan ya Unas dos peleas más En la UFC Creo que esta es una de ellas Tiene 27 victorias 11 derrotas 21 de esas 27 victorias Han llegado por la vía Del knockout Knockout técnico Y bueno Tiene ya La última vez Que vi una derrota Fue en el 2018 Ante Anthony Smith Ojo Que a pesar de todo No le ha ido Del todo mal Uno lo ve Que ya no pelea Ante los mejores Pero miren En el 2015 Le gana a Nogueira En el 2016 A Corey Anderson 2017 Jan Vilante En el 2018 Pelea ante el mejor Anthony Smith Luego gana En el 2018 También a Tyson Pedro En el 2019 Empata Ante Paul Craig Y en el 2020 Recientemente en julio Peleó ante Antonio Rogerio Nogueira Para una trilogía Que me encanta Esta historia Entre Rogerio Nogueira Y Shogun Rua Me encanta esta historia Shogun Rua Es un peleador Con un buen striking También tiene Un grappling Inaceptable Pero no Es conocido Por su grappling Es conocido Por su grand Un pound Una vez que te derriba Te golpea Que te hace sufrir Te hace sufrir Y con todo su peso Te domina Te controla En el suelo Por el otro lado Tenemos a A Paul Craig Un grand grappler También Tiene 13 victorias Y 4 derrotas Tiene 12 victorias Por su misión Más que claro Es un peleador Que va directamente Al grano Te voy a Derivar Y te voy a someter El problema Es que se enfrenta Ante un Maricio Shogun Rua Que es difícil Derribar Es el quien derriba Bueno Podemos decir Que Paul Craig Tiene una Rachita De En sus últimos 4 combates 2 victorias 1 empate 1 derrota No es algo Muy bueno Pero Es un peleador Que Que viene De ganar En julio Del 2020 Ante Antigulop Por su misión Nada Que nos sorprenda Porque es su mejor arma Y bueno Yo creo que En esta pelea A él le puede ir mejor Si se va al striking Si se va al striking Creo que le puede Le puede ganar A Mauricio Shogun Rua Pero si se va A derribarlo Creo que va a perder La anterior Estuvo muy pareja Fue un empate Estuvo muy pareja Y creo que En este caso Debe ir al striking Porque si va al suelo Creo que Mauricio Shogun Rua Saldrá con la victoria Y aquí El favorito es Paul Craig Obvias razones Es más joven A lo mejor La gente lo vio ganando En aquella primera pelea Y con la impresión Que dio Ante Antigulop La verdad Que la gente Le da la impresión De que puede ganarle A Mauricio Shogun Rua Que ganó Por decisión Dividida Ante De Ruggerio Nogueira La última pelea De Ruggerio Nogueira En la UFC Y en la CMMA Porque se retiró Mauricio Shogun Rua Un veteranazo Una leyenda Me encanta este peleador Mi corazón dice Que quiero que gane Shogun Pero es que Paul Craig La verdad Que por el momento Y todo Yo creo que Es el favorito A ganar Ya lo vimos Que es el favorito Y creo que va a ganar Creo que va a ganar La pelea Seguimos con Kaitlin Chokagian Y Cynthia Calvillo Kaitlin Chokagian Ex retadora Por el cinturón Peso mosca femenino Ante Valentina Shevchenko Tiene 31 años de edad 5-9 de estatura 14 victorias 4 derrotas Tiene 11 victorias Por decisión Una peleadora Que tiene un buen striking Tiene un buen grappling Te puede derribar Con facilidad Y la verdad Que En las últimas peleas No le ha ido nada a mi Dos derrotas En sus últimos Cuatro combates Y en sus últimos Cinco Una peleadora Que era la Número uno Contendiente Luego pierde Ante Jesse Candrall Bueno Vamos por pasos Le gana A Joan Calderwood Y le gana A Jennifer Maya Para retar A Valentina Shevchenko Pierde ese combate En el tercer round Por knockout Luego Enfrenta O sea Pero rápidamente Enfrenta A lo que es La hermana A Valentina Shevchenko Ha sido un 2020 Muy muy movido Para Catherine Chukayan Enfrenta A la hermana De Valentina La vence De manera dominante La derriba Constantemente La controla Y la vence Con el ground pound Luego se enfrenta A una Jessica Andrade Ex campeona De las 115 libras Del peso Obviamente femenino Peso paja Creo que es Entonces Una Jessica Andrade Que en el primer asalto Quedando cinco segundos Del primer asalto La golpea En el estomago Y la imagen Que hay de Catherine Chukayan Como reacción A ese golpe Es increíble Porque se queda Sin aire Ya Jessica Andrade La finaliza La árbitra Detiene el combate Un 2020 Bastante movido Para Chukayan Quien regresa Pero ya En un mes Regresa Luego de un mes Un mes después De su derrota Ante Jessica Andrade Y necesitará Esta victoria Urgentemente Ante una Cynthia Calvillo Que es una wrestler Que aquí no podrá Jugar a derribarla Porque si la derriba Tendrá problemas Porque es una wrestler Tiene sus conocimientos Y bueno Te puede someter O incluso Si la derribas Puede ser ella Quien Quien te gana La posición top ¿No? La posición dominante Tiene el récord De nueve victorias Una derrota Cuatro victorias Por decisión Esta peleadora Muy interesante Su última Y única derrota Llegó en el 2017 Ante Kyle Sparsa Por decisión unánime Pero anteriormente Hemos podido ver Que ha ganado De manera unánime A John Cardewood A Per González A Poliana Botel O Connie Cassie Jessica Ai Tuvo un empate Ante Marina Rodríguez Pero es una peleadora Que por lo general Suele dominar Sus combates Le ha ganado A Gillian Robertson A Montana de la Rosa Bastantes peleadoras Entonces sube de peso En busca De una mejor De una mejor ¿Cómo puedo decirlo? Una mejor carrera saludable Porque el estar cortando peso No era algo Que a ella Le iba bien Entonces Se enfrenta entonces A una Kathleen Shokayan Que no sé Quien va a ganar Ya lo digo Aquí la favorita Es Cinta Calvillo Por los menos 200 Porque la gente Está viendo El buen momento Primero El buen momento En el que está Calvillo Y pues Que Shokayan No llega De la mejor manera Pero Yo no lo veo Tan disparejo Yo le sigo Dando ciertos Respetos A Kathleen Shokayan Pero si Cinta Calvillo Es la favorita A ganar Y Yo creo que Ganará Calvillo También Puede ser por decisión Puede ser un combate De alto nivel Creo que será por decisión Cinta Calvillo Siguiente combate Team Means Ante Mike Perry Dos peleadores Strikers Brawlers Mike Perry Más brawler Que Means Means tiene 36 años de edad Tiene el récord De 30 victorias 12 derrotas 6-2 de estatura Un buen striker Tiene 19 victorias Por knockout Knockout técnico Y Viene de ganarle A Laurano Staropoli En agosto de 2020 Por una Decisión unánime Es un peleador Que por lo que vemos Ha estado alternando Derrotas Y victorias Y que Le quedaría bien Una victoria Ante Mike Perry Que también No le ha ido nada bien Últimamente Ha tenido bastantes derrotas Un peleador El cual se esperaba Grandes cosas En el 2016 2017 Se esperaban Grandes cosas De él Luego entra En una mala racha Pierde Gana Pierde Gana Pierde Pierde Antes Los peleadores Que debe ganar Los peleadores Top Ha perdido Recientemente En su último combate En junio Le gana Mickey Gold En una pelea En la cual Solamente contaba Con un asistente Que era su pareja Muy raro Eso Él dice Que no necesita Equipo En la esquina Pero bueno A lo mejor Si saldrá En esta ocasión Con equipo Porque es una pelea Un poco más Comprometedora Tiene entonces Aquí En los momios Dicen que el favorito Es Mike Perry Pero leve favorito No por mucho Ojo Le dan respeto A Tim Means Y merecido respeto Porque viene de una victoria Ante un joven También como lo es Una joven Prospecto No promesa Como lo es Staropoli Joven Porque es nuevo En la UFC Prácticamente Ya tiene sus años Pero es relativamente Nuevo Yo creo que va a ganar Mike Perry Por knockout Eso es lo que yo veo Yo veo esta pelea Mike Perry Ganando por knockout Gracias a su Aunque últimamente Ha sido un peleador Que ha sido también Muy inteligente Antes Era más Si vemos las derrotas Que tiene Era más porque Se le nublaba la cabeza Y iba hacia adelante Buscando el knockout Y Le daban a él El knockout Porque se cegaba Se cegaba Porque es muy fuerte Tiene buenas manos Pero nada Yo creo que va a ganar Mike Perry Por knockout Este combate Seguimos con el Evento coestelar De la noche El evento coestelar Valentina Shevchenko Ante Jennifer Maya Valentina Shevchenko Que podemos decir Es la campeona Tiene 32 años de edad 5-5 de estatura De Kei Silvestan Y de Perú Tiene 19 victorias 3 derrotas 7 victorias Por su misión Seipo no caotécnico Es una peleadora Que podemos decir Es una gran peleadora Con un buen grappling No se destaca por grappling Se destaca por su muay thai Por el striking Pero que tiene buen grappling Si la derribas Te sabe como Salirse de ella O como dominarte En el suelo Porque tiene bastante Poder En el momento De derribarte Es muy fuerte El momento de derribarte Te puede derribar Sin problemas Pero obviamente A ella le convendrá Siempre y cuando Mantengas la distancia Porque sus patadas Es lo más peligroso Que hay En la división femenina En cualquier división Femenina De la UFC Las patadas De Valentina Shevchenko Es lo más complicado Y más difícil Que hay De absorber Está en una buena racha Ya son Me parece 5 victorias consecutivas Las únicas derrotas En su carrera Han sido 2 ante Amanda Nunes Y una En el 2010 Ante Liz Carmuch Una pelea Que ella dice Que la hicieron retirarse Por una Parece que un corte O algo Si no me equivoco Que había dicho Valentina Shevchenko Incluso en la segunda pelea Ante esta que la pude ver Yo creo que ganó Valentina Shevchenko La verdad Si me preguntas a mí Esta pelea la ganó Valentina Shevchenko Obviamente Valentina Estaba peleando En una división Que no era su peso Ya luego crean Su peso En el 2018 Y así puede regresar A su peso ideal Que son las 125 libras En las 135 libras Estaba enfrentándose A monstruos O sea Por favor Y aún así Le ganó a Holly Home Le ganó a Juliana Peña A Sarah Kaufman Y solamente Amanda Nunes La pudo detener Ya después Regresa a su peso ideal Le gana a Casio Heira Le gana a Joana Jejechik Le gana a Jessica Ai Le gana a Liz Carmuch Y le gana a Edlin Chokagian Interesante Esta peleadora Valentina Shevchenko Sin palabras Le tocara defender Su cinturón Ante Jennifer Maya La brasileña De 32 años de edad 5-4 de estatura 18 victorias 6 derrotas 9 victorias Por decisión Es una peleadora Con un buen grappling La verdad Que tiene un buen grappling Su última victoria Fue ante Joan Calderwood Y por su misión De Amber Se estaba viendo Comprometida Y de la nada Sacó esta sumisión De Amber Y bueno Le gana a Joan Calderwood Una Joan Calderwood Que originalmente Era la que se iba a enfrentar En esta fecha A Valentina Shevchenko Pero por el hecho De estar activa Decidió enfrentarse A Jennifer Maya Porque La oponente De Jennifer Maya En ese entonces Por temas de lesión O de COVID Tuvo que salirse Y Joan Calderwood Dijo Oye yo estoy aquí Vamos a pelear Lamentablemente para ella No se le dieron las cosas Y le tocó perder Le tocó perder A una Jennifer Maya Que tiene victorias Muy interesantes También A Rod Samodafari Alexis Davis Y bueno Le llegó su momento Pero lamentablemente La gente No la está respetando Bastante Porque miren Valentina Shevchenko Es favorita Pero amplia favorita De momento En el momento Que estoy grabando Este podcast Valentina Shevchenko Es favorita Por los mil Menos mil trescientos Menos mil cuatrocientos Incluso Hay algunos momios Que la favorecen Con mil seiscientos Menos mil seiscientos Increíble Yo creo que Valentina Shevchenko Ganará esta pelea Y creo que puede ser Por Knockout Por knockout Knockout técnico Y es que Jennifer Maya No le veo No le veo manera No le veo No es la más atlética A lo mejor No tiene el mejor cardio No sé Pero yo creo que Valentina Shevchenko Es De lejos Ya lo vimos Menos mil Yo nunca había visto esto Menos mil Yo nunca había visto Una cosa así Y probablemente Baje Porque va a bajar Lo más seguro Es que vaya a bajar Pero es que Es bastante Es bastante La verdad Valentina Shevchenko Es mi pick Para ganar esta pelea Y sería por finalización Entonces ya estaríamos Entrando en lo que es El evento estelar Davidson Figuereido Ante Alex Pérez Davidson Figuereido Que defenderá Su cinturón Peso mosca Por primera vez El brasileño Tiene 32 años de edad 5 5-5 de estatura Tiene 19 victorias 1 derrota 9 victorias Por knockout Knockout técnico Y 7 por sumisión La única derrota Que tiene Ha sido Ante Yusier Formiga En el 2019 En una pelea Que Él dijo Que le gustaría Volver a pelear Ante Formiga Para demostrar Que ha mejorado Y que respeta Mucho a Formiga También Figuereido Debuta en el 2017 En la UFC Por lo que veo Y el resto Es historia Miren Una buena racha De victorias Y merecido La verdad En el primer combate Entre Joseph Benavides Por el cinturón Este peleador La gana Pero No cumple Con el corte de peso Por lo que Meses después Se vuelve a dar La pelea Figuereido Versus Benavides 2 Y termina Venciendo a Benavides Por su misión La primera pelea La gana por knockout Knockout técnico La segunda pelea Derribó a Benavides Como 3 o 4 veces Con el poder De sus manos David San Figuereido Es un peleador Peso mosca Inusual Porque es un peleador Peso mosca Que tiene poder En sus manos Que te puede finalizar De un solo golpe Y eso no se ve Generalmente En esta división El brasileño Como ya vimos También te puede someter Sin problemas En el suelo Te puede sacar Una sumisión De guillotina Un greenneck shock O sea Triángulo de brazo Muy completo El peleador brasileño Actualmente Tiene una buena racha De 4 victorias consecutivas Y buscará defender Como ya dije Por primera vez Su cinturón Ante un Alex Pérez De 28 años 5 o 6 de estatura Tiene 24 victorias 5 derrotas 12 victorias Por decisiones Alex Pérez Podría convertirse En el primer alumno Del Dana White Contender Series En ser un campeón De la UFC Tiene una buena racha De victorias Con 3 victorias consecutivas Para mi El récord De Brandon Moreno Es más atractivo Pero A lo mejor Por ese empate No le dieron la pelea Y se la dieron Alex Pérez Que tiene 3 victorias consecutivas Debutó en el 2017 En la UFC Y bueno Desde ahí Entonces ha ido Ganando bastante Un peleador Que tiene Un striking Muy interesante Es Es un peleador Que como ya vemos Tienen también Un buen grappling Él No tiene problemas Con derribarte Y someterte Si es por él Es lo que él haría Derribarte Y someterte Pero no puede jugar Ante de Jason Figueiredo Que es el amplio favorito A ganar este combate Por los menos 300 El dios de guerra Por los amplio favorito A ganar Obviamente Lo que le vimos Hacerle a Joseph Benavides Nos dejó Con la boca cerrada Nos dejó sin palabras Por la otra parte Alex Pérez Si bien Ha ganado Ante Formiga Jordan Spinoza Y Mar de la Rosa Y no es que hayan sido Oponentes de gran nivel Solamente Formiga Quien estaba rankeado Número 7 Si no me equivoco Y creo que ya no está Rankeado Formiga Pero bueno Alex Pérez Se ganó Se ganó Obviamente se ganó Su oportunidad Por esta pelea Pero yo no lo veo Ganando Yo veo ganando De Jason Figueiredo Por... Yo creo que por esta pelea Se puede ir a la decisión Y nada gente Hasta aquí ha llegado El video podcast Espero que te haya gustado Te comento y te recuerdo Que este video podcast Lo puedes encontrar En tu plataforma De audio preferida Apple Podcast Google Podcast Spotify Stitcher Y también lo puedes encontrar En YouTube Lo puedes encontrar en YouTube Escribe TheLichardScotDecision Y encontrarás Este podcast También por ahí En formato de video Este podcast Lo podrás encontrar Cada lunes Y cada jueves Lo tendrás disponible Tanto en YouTube Como en las plataformas De podcast Yo soy Richard Scott Espero que te haya gustado Este podcast Si fue así Dale like al video Si lo ves en YouTube Y suscríbete abajo Dale click al botón De suscribirse Y activar la campana De notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba Un nuevo video podcast O un nuevo video Porque en YouTube Subo videos adicionales Que te pueden interesar muchísimo Así que recuerda Suscribirte Y activar la campana De notificaciones Darle like al video Y compartir el podcast El video En tus redes sociales Para que tus amigos Se unan a la conversación Te invito a que me dejes Tus impresiones U opiniones En la caja de comentarios Y nos vemos En próximos video podcasts ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!